O hasta ahora, ¿qué es lo que más te gusta? ¿El cine, el teatro, la tele? Obviamente te debe gustar todo por lo que haces. Me gusta actuar, me gusta actuar. Es como jugar, volvemos al fútbol, patear la pelota te gusta, en la calle, en el papi, pero siempre tenés... A mí me gusta hoy el teatro muchísimo y el cine. La tele no es que no me guste, me dio, le debo mucho a la tele, pero bueno, uno se tiene que ir adaptando. Y hoy la tele no es un lugar para actores, para desarrollarse. Es un buen lugar para promocionarse y para ir a tu casa y hacer teatro. ¿Y creíste que iba a tener el éxito que tuvo el personaje, la paraguaya, la mucama paraguaya a través de... ¿Sabés que no? Porque en cine es raro, no tenés el día a día de la tele. Hacés y dejás. Sí, lo que le puse mucho trabajo fueron siete meses de trabajo. Sí, persiguiendo mucamas, de verdad, tremendo. Así lo hiciste. Ah, te penetraste bien. Y sí, me fui por la República Dominicana de vacaciones, que es la primera vez que me iba, así me iba al Caribe. Y había la mucama dominicana, son flaquitas y trabajan 20 horas por día, entonces están cansadas. Y tienen ese paso cansino, ¿viste? Cuando estás tan cansado que estás como... Ya no articulás, no articulás el cuerpo. Y bueno, las perseguía. Y me la pasé persiguiendo gente. Claro, yo te quería preguntar eso, ¿no? Porque sos un actor, pero un observador. Y lo llevas en la sangre. ¿Podés despojarte un poco del observador y decir, me voy de vacaciones, no voy a mirar a nadie, me quedo tranquilo, me relajo? Porque es algo innato que ya lo tenés de chiquito y es una especie de peso también, ¿no? Observar todo el tiempo. Y va paralelo conmigo. Yo vivo la vida desde un lado, con la mitad, y con la otra mitad tengo eso que sin querer poner me voy a acostar y me acuerdo de cosas que me llamaron la atención. Yo iba por él y cuando viajaba en tren, yo viajé mucho en tren porque vivía en Loma de Zamora y trabajaba en Capital. Y en el tren yo a veces iba y daba vuelta para ver un vendedor ambulante. Y yo seguía. Lo seguía. Y el tipo, ¿qué decía? Che, este es de la FIT. No, nada. Dicho, mirá vos, en Justina, había una cosa que yo utilizaba que era metíases donde no iban. Claro, tal cual. Y yo lo saqué a un vendedor ambulante que se llamaba Walter. Mirá. Que decía, es el famoso, buena noche, amacallero. Vengo a ofrecerle la roca de Navidad. Prefiero venir acá antes de andar robando por ahí tirados. Tengo 7 hijos y pago 8 pesos pensados por vida. Que van subiendo listo. Soy Barisala Positivo. Sí, el chabón, y después, y el chabón rengueaba. Y después te lo encontrabas en el delfín jugando al fútbol de 11. Jorge Tomas parecía, te tiraba una. Genial era, pero era todo así. Hablaba así. Vos sabés que tenemos una partecita que queremos compartirla con la gente. En el momento en el que estás con el personaje de Graciela Borges buscando a esta chica que se fue de la casa. Imperdible lo queremos compartir con vos. Cómo no. Acá. Me encanta. Contestador. Contestador. Suena y después salta el contestador. Sí. Ve mi nombre en la pantalla y no lo atiende por mí. No se tiró al río. No funcionaría de celulares. ¿Qué me habla? Por ahí lo dejó en la orilla antes de matarse. Ay. Qué macabra que es usted, por favor. Macabras. ¿Yo macabras? ¿Yo macabras? Rescátese, señora. Hay gente muy prolija para matarse, ¿sabe? Usted no se fija en la gente. Eso es lo que pasa. Mi abuelo Saturnino Cardoso era goceador. Se bañó, se afeitó. Se acostó, se puso el protector bucal. Y se voló a tapar los sesos con una 45. Con silenciador, ni una palabra. Cállese, deme el celular. No, no le voy a ni celular ni loco. Arrecátese, mira adelante. ¿Qué hace? Deme, deme el celular. Sin zarpar, no me podía sinjar, no podía ser la mariquita. Tenía que ser musulito. Les podía arruinar la película. Cosa que era un honor arruinar una película. Pero era la despedida. Era entrar en la bombonera, Boca River. Penal, lateral para, ¿viste? Quiero verte otra vez. Se terminó. Por suerte, muy bien dirigida por Marcos Carnevale. Trabajar con Graciela es... Juego con Messi y Inés. Seguro, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es inevitable también preguntarte por lo que te hizo popular, que fueron los personajes que hiciste en el programa de Tinelli. Sí. Y una opinión que tenés sobre la televisión que comentabas recién, que hoy no es un lugar en el cual te sentís cómodo. O sea, uno lo que piensa es que usaste la televisión y la televisión no te usó a vos, que eso es también una ventaja interesante, ¿no? Que no, creo que fue un intercambio. Y no es que no me siento cómodo. Es que las canchas cambian. Uno tiene que saber adaptarse. Yo estudié en una escuela de teatro y me eduqué para actuar. Y la tele no es un lugar para actuar, es un lugar para entretener y para el lugar donde hoy el amateur tiene más lugar, que está muy bueno, que hace concurso de canto, de baile, de valero. Y un lugar para confrontar, que muestra lo que es la sociedad hoy. Es una sociedad combativa, donde hay falta de respeto. La tele hoy, la tele no tiene la culpa, es el reflejo de lo que es la sociedad hoy. Somos una sociedad, los argentinos, muy violenta. Y bueno, yo por ahí como necesito llenar la adera, porque quiero vivir de esto. Hoy la tele no es, lo fui durante 10 años, me sirvió. La tele obviamente que me usó, porque yo trabajé en tele y yo la usé como un medio. Es, fuiste a la casa de tu vieja, ¿cómo fuiste en tren? Es tu medio para llegar hasta donde vos querías llegar. Y no hay que ofenderse, ni la tele se tiene que ofender conmigo, ni yo con la tele. Mañana podría volver a trabajar tranquilamente. Pasa que bueno, uno lo utiliza como medio de trabajo, y hay otros que lo utilizan como medio de vida. Para mí no es un medio de vida. Esto no existe, es un juego para mí. Sí hay un factor común, me parece, tanto en el cine como en el teatro, como me parece haber hecho en la tele, que lo dicen tus compañeros de laburo también. Sos un obsesivo a la hora de perseguir un personaje, de buscar un detalle. Y me parece que ese factor común, lo hagas en la tele, lo hagas en el cine, lo hagas hasta en la radio, te sirve como un factor común para laburar y encontrar el resultado que encontrás. Estás jugando al fútbol, me imagino. Que debe ser de la misma manera de obses, ¿no? Sí, no, yo me pongo, soy todo, nada, yo soy maldona en el 86, me escucho la música más, me das cada día. Sí, pero vivo la vida así, la vida se vive así. Es con pasión. Mucha pasión. Y es así, pero no hay que ponerse mal y hay que saber dónde jugar. Yo si ando con un palo de hockey y entro en una cancha de básquet, me van a decir, pide, fíjate. Sí, pide, fíjate.